Buenas tardes a todos, señor presidente, vicepresidenta, a la procuradora, me invitó mi amigo y guía a Camapistlin y felicito por sus palabras a la procuradora, yo soy servidor público, soy el jefe de atención de grupos vulnerables de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y creo que lo que decía la procuradora es muy cierto, si un funcionario público no tiene la sensibilidad de acercarse y participar, pues no es un funcionario público. En mi caso, yo soy el jefe de atención de grupos vulnerables de la secretaría, y ya les he comentado a Camapistlin que tenemos varios temas de prevención del delito, no sé quiénes vivan de ustedes aquí en la Ciudad de México, pero llevamos pláticas de 12 temas diferentes en cualquier parte de la Ciudad de México, a todas las escuelas o a todos los comités vecinales, son pláticas totalmente gratuitas que dan los policías, tienen una duración de una hora, ustedes califican a los policías, son policías que van vestidos civiles, con nivel de licenciatura, y son pláticas muy importantes. Quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿quiénes han sido asaltados? Estamos viendo que somos la mayoría. Entonces, aparte robados, pues no precisamente asaltados, pero que han sufrido robos, ¿no? Así es, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es tratar de adelantarnos con este tipo de pláticas, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el asalto en transporte público, ¿quién ha sido asaltado en transporte público? Volvemos igual. Entonces, a los que nos da pena decir, pues decir, ¿qué pueden hacer en transporte público? Uno, no resistirnos. Cualquier persona que se resiste o no da el celular o no da el dinero, les están disparando. Ojo, si no traen dinero, también les disparan. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Es subirse a, tratar de subirse a horas que no sean, ya están asaltadas todas horas, horas que no sean más susceptibles, tratar de traer dos carteras en una mínimo 50 pesos y los que traen celular, un celular viejo si traen el fino, y entregarlo y no mirar a los ojos al delincuente. Normalmente los delincuentes vienen drogados, vienen alcoholizados y la orden que tienen es disparar a matar a la cabeza a las víctimas. Entonces, esto es muy importante decir, ¿qué podemos hacer en caso de robo a transente caminando? En caso de una agresión sexual. Tenemos el tema, conoce la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué es la ley de cultura cívica? La violencia entre iguales, el bullying. ¿Por qué es el bullying? Porque no les hemos dado educación a nuestros hijos y los valores y luego los niños de víctimas se convierten en victimarios en la escuela. Entonces, estamos viendo videos donde, acabo de ver uno de una jovencita secundaria, la están filmando cómo se pelea, la estrellan contra el piso, sufre, le da un ataque ahí y muere con fractura en el cráneo. Y eso se está repitiendo cada día. Damos la plática de trata de personas, seguridad infantil, acoso sexual y violencia de género, que esto se los va a caer. Atención a grupos vulnerables, prevención de la violencia y cultura de paz, cómo vamos a ver nuestra prevención de la violencia familiar, violencia en el noviazgo, violencia en el adulto mayor, que luego los adultos mayores, no obstante que le dieron a sus hijos, se convierten en objetos invisibles y no les hacen ningún caso, y eso es terrible. Entonces, tenemos que ver por los derechos de los adultos mayores. La extorsión telefónica y el secuestro exprés, que es la prevención del delito, y una nueva moda que traen la seguridad de la violencia en el Internet. Yo felicito a su Fundación de Derechos Humanos, y en mi caso estoy escuchando que vienen compañeros de otros estados, yo no puedo mandar a policías a los otros estados, pero yo en mis tiempos libres podría ir con mucho gusto, y obviamente sin cobrarles absolutamente nada, por darles estas pláticas, llevo mi USB, y si no las damos directamente. Mi tío abuelo fue presidente de México, yo soy Jorge Pascual Rubio, él fue Pascual Ortiz Rubio, fue presidente de México de 1929 a 1932, y luego el presidente que lo puso lo mandó a matar, que fue Putar Colías Calles, y salió de Milagros. Era la época del caudillismo, pero es muy importante el decir que yo me siento honrado de ser pariente de un presidente de México, y me siento honrado de apoyar los derechos humanos. Yo tengo la licenciatura en Derecho por parte del UNAM, y la maestría en Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en la Universidad Complutense de Madrid. Y fui candidato a ser presidente por la Ciudad de México en el 2001 y en el 2009. Entonces yo creo que cualquier agrupación y asociación que luche por los derechos humanos, hay que apoyarlo siempre, y gracias por darme el uso de la palabra. Muchas gracias.